Bienvenidos a Paracontarte Mejor, ya estoy sentada. ¿No me ven nada raro? Me, 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 estoy en el aire. No lo tomo para la joda, si me ven algo raro es porque cambié la base de maquillaje. Es eso, no es otra cosa. Por favor, no seas mal pensado. Por favor, estamos acá en el estudio, ya estamos todos los que vamos a compartir este programa de Paracontarte Mejor. Hoy es el día de los odontólogos, así que está con nosotros. En un ratito nada más vamos a hablar con Sergio T. Nunca viniste como odontólogo acá. No, venías como secretario de Cultura, no, director de Cultura de Patagones, como no sé qué, municipal, ¿no? Pero bueno, su verdadera profesión es la odontología, así que ahora vamos a hablar con él y le traje un pequeño regalo, que voy a hacer una confesión. El regalo que le traje es todo usado porque se me ocurrió hoy, antes de venir al programa, entonces agarré una foto vieja que tenemos de los dos, después lo voy a mostrar, y un portarretrato que estaba Santi, que lo saqué a Santi y traje el portarretrato. Pero la intención es lo que vale. Tenemos un montón de cosas para el Día de la Madre. Falta muy poquitito para el Día de la Madre y poco a poco vamos a ir mostrando diferentes fragancias y perfumes de Rouge Perfumería, así que en un ratito nada más, antes de que termine el programa, vamos a ir mostrando las fragancias. Voy a hacer medio rápido el programa. Hoy no voy a hacer pasando diarios ni nada, pero se viene el Día de la Madre y lo primero que se me viene a la mente, porque estoy todo el tiempo hablando con esta chica, es el caso de esta chica que el otro día denunció ante el Consejo de la Magistratura al juez Iboldi por maltratos y amenazas a ella y a su hijo. Pasamos acá la entrevista que le hizo Jorge Olivero, pasamos las fotos, leímos la denuncia que hizo ante el Consejo de la Magistratura y me parece que hoy las mamás, en realidad ninguna mamá del mundo se merece ser maltratada y menos por un juez que debería protegerla y proteger a su hijo. Nosotros vamos a seguir adelante con este tema, vamos a seguir investigando qué pasó en el Caina, porque aparte la mamá denunció maltrato hacia el hijo en el Caina, el nene entró un viernes y el domingo lo encontró ella, sin que nadie le avise dónde estaba su hijo, lo encontró con la misma ropa del viernes, se había hecho encima, estaba todo sucio, contó algunas situaciones que tienen que ver con el maltrato también, no lo dejaban dormir de noche, así que vamos a seguir investigando este tema. Pero se me vino a la mente esa mamá y muchas mamás que están pasando por situaciones tremendas y por este tipo de jueces que no hacen el trabajo como tienen que hacer, no se animan a denunciar en la justicia. Guillermo Bustamante, el juez Guillermo Bustamante y el juez Jorge Bustamante siempre vienen acá a contarnos que tenemos que denunciar, de hecho ayer Guillermo iba a venir pero no pudo porque estaba en un debate, pero siempre hacemos como prevención y concientización y tratamos de que la gente se anime a denunciar. Ahora sí, el costo de la denuncia es el maltrato por parte de la justicia, la verdad es que estamos en un verdadero lío. Empecemos a reflexionar y animémonos a denunciar, así sea un juez el que nos maltrate, así sea un ministro el que nos maltrate. Estamos viviendo momentos de muchísimo maltrato, de persecución, no solo las mujeres. El otro día vino el ingeniero Giacopini acá, que está bajo tratamiento psiquiátrico, vino con su esposa, vino con su hija. La gente la está pasando mal de verdad, no miremos para un costado, no nos hagamos los desentendidos. La verdad es que Viedma, yo no sé lo que está pasando específicamente en el resto de la provincia, sí hemos hablado con Juana Catino y nos contó lo que pasaba en Chimpay, hemos hablado así como muy salteado con otros municipios, pero lo que está pasando en Viedma es grave. Luchemos por nuestros derechos y para que nos traten bien. Me parece que tenemos que seguir luchando para eso. No les muestro lo que tengo puesto, porque tengo el vestido de Sarkani, que me puse antes de ayer, hoy tuve una mañana así como confusa, diría yo. Entonces me puse, me puse... Qué malo, mis amigos son muy malos.